Prefectura del Guayas presenta Guayas Chefstival Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía Reactivar la economía local Los esperamos en Guayaquil, sábado 8 y domingo 9 de octubre en el Estadio Modelo Durán, 15 y 16 de octubre Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre En Guayas, la reactivación turística ¡Bah! Prefectura del Guayas Procesión número 3151 CNE Elecciones 2023